Yo te quiero amar, te quiero enseñar Con Montoya, ahora les traigo el Montoya Fest Vlog Acá andamos en el Airbnb que rentamos Ahí tenemos a la mamalona Este fin de semana se va a hacer otro fin de semana de desmadre Para que se queden y vean todo el video para todo el desmadre que vamos a hacer Y pues si mi gente, alístense porque esto va a durar mucho El Airbnb que agarramos Tiene como 8 cuartos Aquí andamos con toda la plebada El compa Kevin, tengo la pichicuera bien sucia Kevin, salúdense, ¿cómo se llaman? They're camera shy, valen verga, pero no se apuren Al final de este show van a estar bien pichas pedas y nos va a dar vergüenza El cuarto es el backyard, está bien grande Este casa tiene como 8 cuartos ¿Cuántas ruedas tiene? Como 9, 8 o 9 cuartos Estamos aquí en Leonardo Estamos aquí en Leonardo a la verga ¡Tómenle! ¡Malditas borrachas! ¡Dale wey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Na, na, 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 na! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya no llores güey! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. 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 Muchachos, levántate por favor. Ya. Allá, pa, ahorita. ¿Cómo? Ahorita, pa. Hola, pues. ¿Quién trae la música? ¡No se que te detení! ¡Levanta a las viejas mamonas! ¡Vamos a pagar con todos! ¡La bolsita, güey! ¿Quieren ver una hernia? A ver, que me pasó por el trabajo. En verdad, no trabajen en... Si tú eres donador, dona para este hombre. Y vamos a tener una operación. ¡Vamos a pagar los platos de aquí! All right, guys, so we're here at Walmart. They're offering shots. What flavor is this? Shots for me, diga. Kiwi, tequila. So, you know, I tried to stop drinking. But homegirl over here told me that we have to drink. I'm here with my mans. ¡Cheers! My homie's ex, that... Thank you. ¿Is that one guy? What? Cheers. ¡Cheers! ¡Ah, no! Oh, it's really slow. ¿Is this, like, a deep touch? ¿Ah, hay borrachos? They're going to be shitting in a few minutes. ¡Oh, la madre de wea! Oh, my... ¿Qué vas a agarrar, muchachos? ¿Tú qué vas a comprar, güey? ¡Mi turco, mi turco! Gabriel, vas a andar llorando. Mejor no compres. Si luego vas a llorar, mejor no compres. No lo graves. Este hombre es muy cómodo. Venimos al mall y no compraron ni vergas. Imagínate, vamos a perder el pinche tiempo. La Michoacana, un club. ¿De Michigan? ¿Qué compras esta madre? Antes de la tragedia, la chaparrita ahí va. ¡Chaparra! ¡Chaparra, de mi amor! Así camina ahorita, pero a rato. Gente, ya vamos aquí, día 2. Vamos a la privada, aquí andamos con Gabriel. Aquí andamos con Pimienta. No traje mi truco hoy porque siento que me lo van a robar. Porque es en el pinche ghetto. Ahí es donde hay pinche... En el puto ambiente. Ya, ojalá y se ponga bien. Compré esta pinche cadenita en el mall. No sé si se mire bien, pero mira. Y ya, vamos a ponernos bien pinches pedosos hoy. Espérenlo. 1, 2, 3. Vamos a la pinche privada. ¿Cómo te llamas? ¿Gareli? Échale. Dice que vino porque su pinche la mandó a la verga. ¿Y tú cómo te llamas y por qué andas aquí? No sé, estoy muy preocupada. Dale. ¿Tú cómo te llamas y por qué andas aquí? ¿Qué quiere pistear, dice? ¿A ver los hombres? Es tu turno. Ok. Bueno, pues yo me llamo Gustavo Montoya y yo vine porque... Vida, no más hay una. El amor no existe. ¡Eee! Ahí entramos a todos caminando para privada. Estamos con el gang. Ya se la saben. Vamos a poner bien pinches pedos. Nosotros a todos aquí nos rompieron el pinche corazón. Por eso vamos a pistear ahí. ¿A todo? ¿Sí o no, Julián? A huevo. ¿Te rompieron el corazón? A huevo que sí. No sé cuál. Pero te rompieron el corazón. No hay pedo. ¡Ey, pedo! Si uno no, el otro sí. ¡Ey! 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 ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué dice! ¡Guayomí? ¡Guayomí! ¡Guayomí! Besos, 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 besos Besos, 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 besos Besos, 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 besos Besos, besos, besos Besos, besos, besos Besos, besos Besos, besos ¡Aluente! 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 Cuidó, para la batería Veanla bien ¡Féanlo bien, véanlo bien, véanlo bien! ¡A la sacopa! ¡Y es un beso de los borrachos! ¡Ey, ey, ey! ¡Todo, todo, todo! ¡Tíralo la verga! ¡Que siguen pelando! ¡Que siguen pelando! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Y finished it! ¡Finimos our win! ¡Wooohhh! Porque es lo que sucedió, no entiendo razones, pero soy muy poderosa y roja, que fue con otro hombre, la verdadera verdad, que fue el que yo le tiró. Por un río, con carro nuevo, me abandonó. ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Ale, ale, ale, ale? ¡No siempre que vamos a vincular! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te haces? Todo lo que pasa por la razón ¿Qué te haces ayer? ¡Me la pase al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver eso! ¡Listo para ir a la playa! ¡La beach! ¡Biche! ¡Salga tu nombre! ¡Vamos! ¡Aquí es una china! ¿Qué es eso? ¿Es la energía? ¿Es es bueno? ¡Mmm! ¡Es bueno! ¡Es como... ¡Gelatina! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la mierda! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Cállese a la verga y tómale! ¡Háganle! ¡Tómale! Venimos aquí al Boyden Crab con el tío ¡Vamos! ¡En la Raptor! ¡Salváganse! ¿Cómo te lo estás pasando? Bueno, ahorita que nos volteamos a la verga ¡Vamos! 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 ¡Aquí estamos en la pinche playa! ¡La fogata! ¡La sandía! ¡El alcohol! ¡Estamos con todos! ¡Seguas zapas! ¡Ey! ¡Seguas zap! ¡Quedamos con el primo! ¡Soltero o qué? ¡Vamos! ¡Woo! ¡No! ¡Soltero o qué? ¡Ya! ¡Es último día! ¡Venimos aquí! ¡Son los que quedan! ¡No nos fueron a la verga! ¡Ya estamos acá! ¡Ya tenemos a la juelva! ¡Vamos a comer a Lina! ¡No! ¡Buenchele! ¡No! ¡Señeran! ¿Quieres a venir? ¿Quieres entrar o no? En la block? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a salir! ¿Estás muy single? No F*** Sorry wey Esos weyes no tragaron todo el puto fin de semana Ok mi gente ya acabamos el pinche vlog Aquí andamos con todos Muchas gracias por ver el video Ahí comenten su pedazo favorito Muchas gracias nos vemos para la próxima Se la lavan y se cuidan a la verga ¡Siii!